Sí, fue una emboscada, una trampa, algo condenable, porque además utilizan un medio que tiene que ver con una actividad humana como es la búsqueda de familiares. Entonces, de acuerdo a la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente no, a nombre de las madres buscadoras, y todo indica de que no es cierto, de que fue una mentira, o sea, que no fueron las madres las que llamaron, se ausaron en el medio, el teléfono. Sí, se está haciendo la investigación, nosotros lamentamos mucho este hecho. Es cruel, es una celada. Eso no se puede aceptar, permitir, justificar, de ninguna manera. Entonces, se está haciendo una investigación, está a cargo del gobierno del Estado de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos. El llamado a los familiares, a las madres buscadoras que llevan a cabo estas actividades... Es que no es algo que tenga que ver con ellas.